Hasta el sector de Tierra Santa llegó la Defensoría Regional del Pueblo con el objetivo de brindar sus servicios a toda la comunidad que habita en el sector y que se les ha complicado el acercarse a las instalaciones para dar a conocer sus problemáticas. La Defensoría del Pueblo ha decidido una estrategia de llevar los servicios que ofrecen la sede regional a los barrios de Ocaña, sobre todo a los barrios más vulnerables, y se trata de venir a los barrios, de ofrecer todo lo que ofrecemos en la Defensoría del Pueblo, de dar a conocer la oferta institucional que tiene la Defensoría y también de acompañar a las comunidades de Ocaña en el territorio. Hasta diferentes comunidades buscan llegar con sus servicios para estar más a la mano de la sociedad. Ya tenemos diseñado un cronograma, ya en el mes de septiembre visitaremos unos tres barrios más, y así pues para cubrir la mayor parte de sectores y de barrios de Ocaña, sobre todo barrios, sectores vulnerables con dificultades de servicios públicos, con dificultades de acceso a derechos fundamentales. Es decirle a la gente que hay una institución del Estado defensora de derechos humanos, que precisamente la paz, el desarrollo de las regiones, del territorio, se logra reconociendo y accediendo a derechos humanos. Entonces es como desde la Defensoría generamos esas estrategias de convertirnos en aliados de la comunidad para resolver las dificultades que tiene en el territorio. Con el desarrollo de este recorrido buscan llegar hasta la comunidad en diversos sectores del municipio de Ocaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!